Amante de las ranfras Silverado levantado Mi padre trabajando pa' comer y yo venir desmaroso Por las cosas de andar en una mantarraya un buen blonte pa' relajar Un setenta de Don Julio, seis pesos pa' brindar, pa' disfrutar El nombre de tareas se los dejaré a lo bien Pon en las brechas mi paseo, montado en mi reincera a gusto le acelero Un antro pa' relajar, al paleré en la cantina, lugares pa' tomar Pero es por apellido, ay no más Y el moderno se la pasa, porque es su casa viejo Y puro rancho humilde, puro lumbre, mius de becón Otro pedo viejo